Eh, si bien es cierto, es inexistente el banderero, pero la verdad es que jamás se había tenido inconveniente con esto. El cruce habilitado, hay un pare y una señalética, digamos, de advertencia de tren. Personal del CIAT investiga las causas del accidente que terminó con la vida de las tres personas. Situación que generó un corte de tránsito en la entrada de Hualqui, que impidió desplazarse en ambos sentidos. Canal 9, Vigo Vigo Televisión, con el auspicio de Aristía Experiencia Familiar, presenta El Tiempo. En Noticias Central. Bueno, ¿y cómo va a estar el tiempo? Mañana sábado en Chillán, nubosidad parcial. La mínima será de 7 grados y la máxima de 16. También nubosidad parcial en Concepción, 10 y 15 grados las extremas para mañana. En Los Ángeles la mínima será de 10 grados y la máxima llegará a 15. También algunas nubes durante la jornada de mañana. Al igual que en Leu, que tendrá una mínima de 10 grados y una máxima de 15 grados, según la dirección de Metrología de Chile. Para preparar un desayuno exquisito o un rico sándwich, en Concepción desde siempre han elegido el mejor jamón. El jamón de pechuga, de pollo y de pavo Aristía, porque están elaborados con carne fresca. Son deliciosos, saludables y muy convenientes. Pruébalos y disfruta sus variedades, ahumado, asado, cocido y acaramelado. Con Aristía el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Bien, 21 horas con 29 minutos nos comenzamos a despedir. Como siempre, muchas gracias por su sintonía y por informarse aquí en Canal 9, Vivo Vivo Televisión. Nos reencontramos a las 23 horas en Noticias Noche. Y además, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo, noticias.vivo.tv.cl. Que tenga un muy buen descanso. Buenas noches. Nos preocupamos por tu saludo. Universidad Técnica Federico Santamaría Portal Inmobiliario.com Presentó Noticias Central Disfrute esta temporada en el mejor lugar de Quillón. Visite Valle Paraíso, complejo turístico familiar, ubicado en un lugar privilegiado, que cuenta con todas las comodidades para disfrutar de un merecido descanso. Cabañas para dos y hasta siete personas, tinas calientes, entretenciones para niños, juegos, piscinas, cuadrimotos, bicicletas, tacataca. Todo rodeado de amplias áreas verdes. Y durante septiembre, quincho, para grupos de amigos o empresas. Valle Paraíso. Más informaciones en www.valleparaíso.cl. Celular 0979 59 18 14 Porque tu salud dental merece lo mejor. Clínica 1116